Bueno, con mucho calor va a empezar y bueno, por lo demás pues bien, poco a poco vamos cogiendo sensaciones y el equipo está trabajando muy bien, con mucha gente joven también que le pone muchas ganas y la verdad que de momento pues bien, cogiendo tono poco a poco. Sí, al final yo creo que los partidos de pretemporada hay que tomárselos para ir cogiendo sensaciones, un poco transmitir también lo que el míster quiere dentro del terreno de juego y nada, poco a poco pues conforme vayamos teniendo más jugadores y más jugadores profesionales pues ir haciendo un poco el empaque del equipo. La verdad que ha cambiado tanto ya los mercados en tanto tiempo que bueno, ahora la verdad que bueno, pues la situación también que hemos tenido a nivel global con la pandemia pues al final el fútbol también se ve reflejado y ahora mismo pues es un mercado que es como es y nada, hay que adaptarse y estar a lo que hay que estar, que cada uno individualmente vaya mejorando y ya está. Bueno, la verdad que nosotros dentro que cabe nos llevamos todos muy bien aquí y nos echamos unas risas e intentamos un poco evadirnos un poco de todo eso y que la gente pues mientras estemos aquí en el campo hay que trabajar, hay que darlo todo y estar centrado. Bueno, yo creo que los partidos de pretemporada lo que hay que hacer es trabajar y bueno, siempre quieres ganar pero yo creo que lo más importante es que se vayan cogiendo conceptos, que vayamos mejorando individualmente todos y que colectivamente también vayamos mejorando. Nacho, la verdad que ha venido, tanto Nacho como Edgar y Luis, bueno, han venido con muchas ganas, se le ve con muchas ganas de triunfar aquí en Europa y la verdad que un trabajo muy profesional, con balón, incide muchísimo que el equipo tiene que ser fuerte con balón y yo creo que esto encaja mucho aquí. Bueno, sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Al final es verdad que no es fácil cuando tienes un poco de incertidumbre en la cabeza pero bueno, al final somos profesionales, llevamos tiempo en esto y yo creo que hay que saber gestionar eso y nada, la verdad que la gente está entrenando muy bien, cada vez mejor, así que eso es como hay que llevarlo, entrenando cada vez mejor. Bueno, yo creo que hay que estar tranquilo, ¿no? Yo creo que está claro que vosotros podéis tener esa ansiedad pero yo creo que hay que estar tranquilo, hay que ir poco a poco, el otro día lo dijo Miquel, creo que se va a hacer un equipo para estar arriba y pelearlo y lo importante es estar juntos, ¿no? Encima se va a poder volver a los estadios, que la gente entre en los estadios que el otro día parece que no pero eso da mucho para todos los que estamos ahí dentro también y poco a poco, entre todos, estar juntos, unidos para partido a partido y ir consiguiendo el objetivo. Yo creo que ha sido lo más triste de este año, al final el fútbol yo creo que es afición, la afición es el fútbol y el otro día en el partido amistoso la verdad que se notó, toda la gente que fue a ver el partido, pues al final te cambia mucho la forma del partido y yo creo que tenemos muchas ganas de ver a la gente y que se llene el estadio. Bueno, yo en eso estoy tranquilo, el club también estamos tranquilos, de momento yo estoy muy centrado aquí y bueno, es verdad que luego en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar pero yo estoy muy a gusto aquí y la verdad que estoy centrado con el Huesca.